Bienvenidos, hermanas y hermanos, a lectura de Escuela Sabática, edición adultos, con su servidor ministro Enoch Martín, en la lectura diaria. Lección 7, martes 12 de mayo, repetición, formas de escritura y significado. En el pensamiento hebreo hay varias formas de expresar ideas que refuerzan el significado y enfatizan la importancia de los conceptos. A diferencia de los idiomas europeos, el hebreo no contiene signos de puntuación en el idioma original, por lo que la estructura del lenguaje desarrolló otras formas de comunicar esas ideas. Lee Génesis capítulo 1 verso 26 al 27 e Isaías capítulo 6 del 1 al 3. ¿Qué palabras se repiten en estos pasajes? ¿Cómo se realzan estas palabras repetidas con diferentes conceptos que se presentan a través de la repetición? Una de las formas en que el escritor hebreo podía enfatizar determinado atributo de Dios era repitiendo tres veces. A medida que el relato de la creación llega al clímax de la obra creadora de Dios, el texto enfatiza la importancia única de la humanidad creada. El término vara, crear, siempre tiene sólo a Dios como sujeto. Es decir, sólo Dios tiene el poder de crear sin depender de la materia preexistente. Este texto describe la creación del hombre. Génesis 1 27 declara, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Por lo tanto, Moisés enfatizó que Dios creó a la humanidad y también que lo creó a su imagen. Estas verdades fueron su énfasis. En la visión y el llamado de Isaías, los serafines repiten las palabras santo, 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 el señor de los ejércitos. Isaías, capítulo 6, el verso 3. El énfasis está en la santidad de un Dios asombroso cuya presencia llena el templo. También vemos esta santidad a través de las palabras de Isaías mientras se haya en presencia del Todopoderoso. Hay de mí que soy muerto. Isaías, capítulo 6, verso 5. Incluso un profeta como Isaías, confrontado con la santidad y el carácter de Dios, tembló ante su propia indignidad. Por lo tanto, incluso aquí, mucho antes de la exposición de Pablo sobre el pecado humano y la necesidad de un salvador, romanos del capítulo 1 al capítulo 3, podemos ver que la Biblia expresa la naturaleza caída de la humanidad, incluso en una persona buena como Isaías. En Daniel capítulo 3, tenemos una repetición con variaciones de la frase, la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Daniel capítulo 3, verso 1, verso 2, verso 3, verso 5, verso 7, verso 12, verso 14, 15 e inclusive el 18. Esta frase o sus variantes se repite 10 veces en el capítulo para contrastar el proceder de Nabucodonosor en desafío a la imagen que Dios le reveló a través de Daniel. En Daniel capítulo 2, del verso 31 al 45. El énfasis aquí está en el intento de la humanidad de convertirse en Dios para que le adoren, en contraste con el único Dios verdadero, el único digno de adoración. Bien, hemos llegado hasta aquí en la lectura de Escuela Sabática, titulada Repetición, Formas de Escritura y Significado. Bueno, lo que hemos notado es que los profetas antiguos utilizaban el énfasis de algo o de alguien cuando repetían. Y aquí se nos recordó que muchas veces los profetas mencionaban tres veces algo para enfatizar, pero también les recordamos de que el 3 no solamente es algo para énfasis, para resaltar, sino que también es el número de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy, ¿por qué estoy tomando unos segundos para comentar esto? Porque en el mundo adventista hay ciertas personas que son antitrinitarios. Sin embargo, esto es una verdad incuestionable en el sentido de su realidad. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Los tres son uno. ¿Uno en qué? En carácter, en personalidad, en santidad, en pureza. ¿Uno en qué? En objetivo. Tienen el objetivo de salvar a la raza humana. Por eso es de que hoy estamos enfatizando el término repetición. Tres veces para enfatizar y también como número de Dios. También tenemos aquí el número 10 que se menciona 10 veces en Daniel capítulo 3. Una de las frases. El 10, ¿qué es lo que significa? El 10 significa universalidad, tal como lo vemos en los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. También lo vemos en los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. También lo vemos en los 10 cuernos de Apocalipsis 13, del 1 al 3, que le conocemos teológicamente como la bestia mixta o la bestia como leopardo. El 10, Mateo 25, habla de 10 vírgenes. También Éxodo 20 e inclusive Deuteronomios capítulo 5, habla de los 10 mandamientos. Claro, Éxodo 20, la mitad de 20 es 10. Y también los 10 mandamientos aparecen en Deuteronomios capítulo 5. 5 más 5 es 10. Eso no puede ser casualidad, sólo es perfección. El 10 de los 10 mandamientos también significa universalidad, algo que abarca todo, universal. Diez mandamientos. El cuarto no solamente lo tenemos que guardar en Guatemala, ni siquiera sólo en el Polo Norte, sino que en todos lados estemos donde estemos. Cuando se oculta el sol el viernes, empieza el sábado. Entonces, el 10 significa universalidad, enfatizando aquí esta sección de repetición, formas de escritura y significado que nos da la Escuela Sabática. Bendiciones y recuérdese compartir este video en sus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en YouTube, etcétera. Comparta, comparta y juntos seguiremos haciendo la labor misionera en favor de la bendita iglesia adventista del séptimo día.